Oye, Paulina, y en estos 20 años pasan cosas buenas, cosas malas, pruebas de fuego, cosas importantes. Una de las tres razones, alguna vez lo hablé con un psicólogo, una de las tres razones claves de por qué las parejas se separan, el tema de las lucas, el tema de las desavenencias con la pega, cuando uno pierde la pega, cuando los dos están sin pega. ¿Qué pasó cuando terminaste tu pega con la presidenta bachelera en el ministerio? ¿Qué vino inmediatamente después de abandonar ese desafiante rol? Fue muy difícil, a la gusto lo echaron de TVN porque obviamente la gustó una cara muy emblemática, aparte de haber trabajado en la vicaría de la solidaridad, era como un rostro claramente de la concertación, del mundo de izquierda y por lo tanto llevaba 20 años en ese canal con una labor maravillosa, el desarrollo del área cultural, los mejores programas que TVN ha tenido, en gran medida fueron parte de su creatividad y de su responsabilidad, con maravillosos equipos con los que lograron levantar en ese momento el canal público de nuestro país y con esa área que en términos editoriales era tan importante. Bueno, salió al tiro y yo dejé el cargo en marzo, yo tuve la oportunidad muy prontamente de volver al teatro justamente con la amante fascista gracias a Néstor Cantillana y a un programa que era la muestra de dramaturgia porque esa era una obra que era para la muestra y vinieron cuatro años muy difíciles porque cuatro años donde no tuvimos trabajo, Alfredo, Castro y Ramón fueron las personas que me dieron trabajo en sus respectivas escuelas que ellos dirigían y tenía pega cuatro meses al año ganando 300 lucas y Augusto nada, pero Augusto tuvo una mayor capacidad que yo que fue que se reinventó, él en el 2011 comenzó a estudiar coach en Newfield y después de estudiar coach le ofrecieron ser ayudante, otro año más trabajando absolutamente gratis, uno que estudió que pagó y en el otro que trabajó gratis y luego le ofrecieron trabajar en la empresa donde estudió y en un área de nuevos negocios y a la medida que él comenzó a despegar, que eso también lo vivimos también como pareja, yo creo que eso pasa mucho en las parejas que están viviendo una situación de no pega, siempre el foco lo tiene el hombre porque el hombre se desestabiliza mucho más que... bueno y en el caso mío que yo estaba acostumbrada a una pega muy intermitente, entonces uno tiene una naturaleza en donde tú tienes trabajo, después no tienes nada, tienes mucho, es parte de la naturaleza de nuestro oficio, entonces yo toda la vida he trabajado con un mismo estándar de, digamos de vida, con una capacidad de ahorro muy grande porque sé que mi vida es así y nosotros de hecho ambos vivimos de nuestros ahorros durante todo ese tiempo de la misma manera, entre medio a mí me robaron el auto y nunca más, bueno pero era un auto que cuando me lo robaron y logré encontrar la carcasa y le saqué 400 lucas, dije está pagado, era un auto que tenía 15 años, que lo he hecho mucho de menos, pero ya no me he comprado auto, ando en transporte público, metro, micro, y yo no sé, y trabajo en Talca, todas las semanas tengo que viajar a Talca, totalmente adaptada, digamos, no tengo ningún rollo con eso. Este punto, Paulina, es súper importante porque insisto, ¿no? Y espérate, lo más difícil en el caso del Augusto fue que nosotros siempre tuvimos vidas laborales separadas. Claro. Y aquí entramos a una convivencia permanente porque como no teníamos nada, que estábamos todo el día mirándonos y eso fue muy fuerte. Pero maravilloso porque descubrimos que, bueno, es que esa es la gracia de estar con un alma como la de Augusto, que cuando yo estaba bajoneada, lleno de energía, tirada para arriba, que cuando él está mal, bueno, ahí estoy yo para contener, para tirar para adelante, nos entretenemos mucho juntos, nos queremos mucho, nos aguantamos mucho. ¿Cuántos amigos en casa puede que estén pasando por la misma situación con sus parejas? Que uno de los dos perdió la pega, que los dos perdieron la pega, cuántas parejas se van... Es que ahí es lo que yo digo, es la sesión espejo, ¿no? Yo digo la sesión espejo, espejo en el baño. Yo cuando tuve mi primera pareja, yo un día me paré en el baño, me miré en el espejo y dije, ¿Esta es la vida que quiero para adelante? Y dije, no. Y hoy día, en esos momentos, lo más difícil es que uno se mira y dice, con lo que estoy viviendo, quiero seguir con esta persona, salir adelante juntos, apechugar, tener... Y uno dice, ¿sí o no? Y yo dije, sí. Y fui la mujer más feliz del planeta. Y cada cosa que hemos logrado hacer, la disfruto como si tuviera 10 años y me estuvieran regalando el plato más rico, o el dulce como me regalaba mi abuelita, el dulce antes de acostarse para dormir la siesta. Eso me pasa. Pero es una etapa de la vida. Yo creo que todos logramos, si nos proponemos, lograr la felicidad en la tierra. Siendo honestos, mirándonos al espejo y diciendo, ¿quiero esto? Sí, sí, lo quiero. ¿Con los costos que tiene? Obviamente con los costos que tiene. Porque uno no puede querer las cosas y decir, ¡ay, mil cipap! No, pues hay que bancársela con lo que tiene. Pero que tiene otro lado maravilloso, por cierto que lo tiene. Ahora, en ese momento que tú lo decretás, por supuesto que con esa convicción es mucho más fácil seguir poniéndole, seguir remándola. Pero en el día a día esas dificultades también te van abatiendo. Depende de la actitud. Cuando esas cosas del día a día te van a caer comiendo, terminan siendo estados de ánimo que son muy difíciles, como el resfrío, que se contagia, se contagia. Y yo creo que nosotros nos fuimos contagiando de esperanza. Y yo creo que en ese sentido, nuestro entorno tuvo mucho que ver. Yo no tengo miles de amigos. Tengo muy pocos. Pero que jugaron roles importantísimos. Y que el Néstor, que lo digo siempre, me permitió volver al teatro. Y eso es un regalo. Hoy día estoy con Ramón haciendo esta obra, 99 de la morgue, que es un lujo. Y es un regalo. Y basta que uno diga, bueno, ¿con qué me quedo para que esto se convierta en un estado de ánimo? ¿Con las cosas malas o con las cosas buenas? Y la verdad es que tengo más cosas buenas. Y también en la vida te hace vivir como yo siempre he vivido, de manera sencilla. Yo no necesito muchas cosas. ¿Viste? Mi auto, que era mi vida. Y hasta ahora puedo vivir hasta sin auto. Mi copito, mi copito, se llamaba copito, mi Fiat Palio, torteado. ¿Torteado? Pero, torteado por todos lados, pero era... ¿Qué es? Uno no necesita mucho para vivir bien y feliz.